Y que tal chicos y chicas, como están, como les va, a mi beba super mini y santi low, le estamos en un video, donde hoy vamos a jugar a la playa de la gran ola Y les voy a ser sincero, yo tengo un poco de miedo, ya que este dicen que es el mundo mas dificil de todos Asi que empecemos Mira, que playa mas bonita, tiene todo lo que se necesita para hacer crecer a una planta, sol, arena y mucha agua Precaución usuario Dave, mis sensores indican que tu playa tiene zombies y demasiada agua abrumará a las plantas No hay problema, pondremos algunos nenúfares y asi las otras plantas podrán flotar sobre las olas O como se dice en esta época, podrán surfearlas Bien dicho Penny, bien dicho Ok Esto de los nenúfares me recuerda mucho a plantas vs zombies Uno La playa muy, un poquito de playa Ok, el primer nivel vienen solamente zombies básicos Ok Ok, no les voy a mentir, he visto algunos trucos para que este mundo sea mas facil Pero realmente no lo hice a propósito Viendo videos de PVZ, pues ahi te los van diciendo Por ejemplo, creo que hay un zombie pescador Que si le pones la nuez infinita, no pesca tus plantas Asi que hay que tener eso en cuenta Por cierto, un poquito de cámara rápida Voy a poner esta vez primero al cactus antes que el lanceguicente es primitivo Oye, pues a pesar de que sean puros zombies básicos, vienen bastante rápidos, eh Otro nutriente por aquí Venga girasoles primitivas Otro cactus por acá No creo que ocupe ningún nutriente, eh Así que... Bueno, si, si voy a ocupar nutrientes y me da tiempo A ver... Un nutriente más y ya No Oh, mira, el zombie abanderado Ya me... Ay, si es cierto Ah, que hago Ok Siguiente nivel Como ya es costumbre, vamos a abrir nuestra primera piñata de este mundo Y no, y ya Fua, estas plantas las tengo para levelear demasiado Usuario Dave, los datos me indican Que tenemos que tener cuidado con la marea Cuando suba la marea, arrasará Ah, a nuestras amigas plantas Eso es, pero la línea de marea nos indica hasta dónde va a llegar el agua Hay que llevar una estrategia pensando en ello La marea sube y baja ¿Quién puede explicarlo? La ciencia, usuario Dave Ahora que me acuerdo Vi un truco Que decía Que si... ¡Ah! No, 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 no Que si... Que Chile Phantom Puedes... Lo puedes poner en el agua Ahorita vamos a probar ¿Pues si te puedo poner menúfares aquí? Ah, sí Vale Ahí va subiendo la marea poco a poco Esto aquí y esto acá Venga Recarguense un poco más rápido ¿Quieren? Ahí está Ahí vienen, ahí vienen ¡Ahí vienen! Zombies Vestidos de mujer O quizás eso no son mis mujeres ¿Quién sabe? Básicamente es lo mismo que los hombres Solamente que vestidos de mujer O mujeres ¿Quién sabe? ¿Algún día pondré una planta en el agua? Creo que ya entendí por qué dicen que este mundo es el más difícil Vamos a poner doble línea de cactus Oye, oye, ponte Hay un menúfara ahí ¿Por qué no te pones? ¿Cómo se pone? El volumen está un poco fuerte Eh, a ver ¿Cómo se ponen? Oye, oye, oye ¿Cómo se ponen Las plantas acá en el agua? No puedo ¿Por qué? ¿Cuándo te enfrentas A los zombies De las profundidades? Necesitas una planta Con el apetito De un tiburón Te entiendo, Penny Hablas de la planta carnívora Eso es Sus afilados dientes Podrían Cambiar el curso De la batalla Eh, yo también Tengo una idea Esta podría ser La semana carnívora Solo si es necesario Usuario Dave Solo si es necesario Uh, repetidora Uy, no No te quería poner ahí Repetidora La planta Que también Ya es nivel 5 Uy, lanzaguisantes Dos plantas Que ya las tengo Súper Leveleadas Supongo que Cuando tenga Nivel 7 A la repetidora O a nivel 6 Va a hacer el mismo Daño que Lanzaguisantes de fuego Ya que Ahorita Lanzaguisantes de fuego Hace más daño Que la repetidora Pero al parecer Lanzaguisantes de fuego Es la repetidora Solo que lanza Un guisante Así que No sé Oye, pues para que solamente Mi lanzaguisantes de fuego Este Un nivel menos Que la repetidora Y que siga Haciendo más daño Sí Significa que es más potente Y mira como se subieron A A la tierra firme Ok Este nivel No se ve Que vaya a ser Tan difícil Tampoco Voy a dejar ese A pesar de que Vaya a desaparecer Ok Adiós Sí Mucha agua Para una planta No es muy bueno El último Guisante Y más carnívoras Fua El Qué gran equipo Y pues Tú Y tú No Ay Qué raro Es ponerle Los nutrientes Pues aún falta mucho Así que Si no se apuran Obviamente Ya no me voy a dar Más plantas A no ser que se coman A una Todos los nutrientes Van a ir para las carnívoras Venga Guisantes Ustedes pueden Van tres Guisantes Superpoderosos Siempre me encantó Ver tanto guisante En la pantalla Pero bueno Pero bueno ya Ok Pensé que ya había venido Esa oleada Un nutriente Por acá Esa es trampa Pues bueno Bastante bien Vamos al siguiente nivel Se nos olvidó Probar el chile Phantom Ok No viene ningún Zombie nuevo Más que niños Le voy a volver A intentar Poner alguna planta Acá Bueno Vamos a poner ya Directamente el chile Phantom Y sí Sí se puede poner En el agua No Tú no Cactus Bueno No lo voy a quitar Porque pues es protección Vamos a ir No ¿Por qué se ponen los cactus? Demonios Wow Marea baja ¿Qué? Y aquí un Aquí un buen nutriente Ya que los zombies Están pasando de listo Como siempre digo Ok ya Ya se acomodó Todo bien A ver Se supone Que yo puedo poner Aquí una planta Y ahora sí ¿Por qué puedo? Hasta la propia No se hizo una cara De que Ahora Ahora sé ¿Por qué? Aquí un buen Chile Phantom Oye pues Con esto del chile Phantom Va a ser bastante fácil Uy 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 Ahí falta un cactus Bien Las nubes primitivas Lo están haciendo Bastante bien Que bien que se recarga Muy rápido La nubura Eso Es bueno Uy Aquí un buen chile phantom Mira como acaba el chile phantom Con las plantas Ya estás aquí Los acabo de quemar En el agua Bueno, eso tiene cierta lógica Para acabar por hoy Plantas automáticas Zampalga ¿Así se llamaba? Creo que así se llamaba Wow, sigue siendo igual Obviamente Que cool Zampalga Ya cuando juguemos Al plantas por zombies 1 Me daré cuenta de que se llamaba así Un par de nueces suquis Ok, tú Tú, tú adiós Tú estás muy fuerte aún Y tú igual Está cool, sonaba diseño Pero igual me gustaba El del primer juego Supongo que con este nivel Lo voy a desbloquear Así que ya veré su nombre Gracias por darme guisantes Que estaban tardando bastante Aquí una buena zampalga ¿Se lleva a los dos? No, solo se lleva uno Marea baja Vamos guisante 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 Yes, 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 yes Vamos guisante Tú puedes Aquí vamos a Terminar con este Que ocuparía Que me dieran más guisantes Dios mío El niño Cómo destrozó a la pobre nuez De hecho voy a tratar De hacer un truco Adiós Y que esa no es Porque se supone Que me deberían dar otra Al ver que perdí una No Tú, tú Y tú Uy Los homis ya están bastante fuertes Ya con una buena O Guisantralladora Ya No mueren Gracias por irme dando más Guisantes Pues cierto Me podrían dar ya una nuez Ay, ay, ay Zampalga 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 Ahí, ahí, ahí Venga, venga Venga, 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 venga Toma Bien, bien, bien Bien, bien, bien Gracias Gracias por la nuez Gracias Ya me estaba preocupando Fua Ahorita nos vemos Ok Última oleada de zombies Los zombies están pasando De listo Sí, sí De listo No, otra vez moví La cosa de grabación Como en el anterior video Ahí, quédate No, 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 no No es Bien, bien, bien Adiós Y me dan Mil guisantes Venga, Zampalga Ayúdame Llévate Llévate El de la El de la cubeta Bien, bien, bien Aquí llévate El de la cubeta No, se va a llevar a esa Bueno Ahora sí Cubeta Solo desbloqueamos Una planta hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así Darle a like Suscribirse Para no perderse ningún video Y nos veremos A la próxima No se olviden de comentar ¡Gracias! No se olviden de comentar